Hoy en CineGital.tv platicaremos acerca de la Pocket 4K y la Pocket 6K para ver cuál es la que más te conviene. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Sanz de CineGital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Hoy vamos a platicar acerca de las diferencias entre la Pocket 4K y la 6K. Como todos ustedes saben, hace una semana y media más o menos, Blackmagic lanzó la Pocket 6K. Es una cámara que generó un montón de ruido y evidentemente todos nos fuimos encima. O sea, empezamos a pensar. De hecho, en particular nosotros en el momento en el que nos enteramos, hablamos a la gente simplemente y apartamos una, pagamos anticipos, etc. y nos fuimos de volada con la idea de la 6K. Como todos ustedes saben, tenemos la 4K ya desde hace mucho tiempo y estamos pensando en comprar una segunda 4K para trabajos multicámara y todo esto. En realidad la cámara nos ha salido muy buena. Créanme que yo fui el primer sorprendido con respecto a las cámaras de Blackmagic. Si recuerdan, los que nos siguen desde hace mucho tiempo, nuestra experiencia con Blackmagic en términos de cámaras no fue muy buena. De hecho, fue bastante mala. Sin embargo, con esta cámara se reivindicaron. La Pocket 4K, la verdad es que es una cámara que ofrece muchísimo en relación al precio. Hemos hecho ya muchos proyectos. Hemos trabajado con ella en situaciones extremas. Trabajamos con ella en playa, en un lugar en Puerto Vallarta. Hemos trabajado proyectos en Ciudad de México. Grabamos unas entrevistas en Hong Kong. Trabajamos en la calle en Hong Kong, en Japón, en Corea. Y todo sin ningún problema. La cámara se porta súper bien. La calidad de imagen es prácticamente excepcional. Se puede comparar a cámaras de mucho mayor precio. Así que decidimos comprar una segunda cámara. Y justo en ese momento viene el tema de que aparece la 6K. Entonces, de inmediato pedimos la 6K. No estaba en existencia. Sin embargo, dimos el anticipo para que en cuanto llegara no la surtiera. Y hasta ahí todo bien. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre la Pocket 6K y la 4K? En primer lugar, obviamente, una grava 4K, la Pocket 4K y la otra grava 6K. En segundo lugar, es el tamaño del sensor. La Pocket 4K tiene un sensor Micro 4 III y la 6K tiene un sensor Super 35. Realmente, la diferencia en tamaño no es mucha. Están viendo aquí en pantalla la diferencia en el tamaño de los sensores. No es mucha. El Super 35 es un poquito más grande. De hecho, es un Super 35 pequeño en relación a la mayoría de Super 35s. Y el Micro 4 III es un Micro 4 III grande en relación a los otros Micro 4 III. Entonces, ese es uno de los primeros puntos. El segundo es que tiene una montura Canon para poder utilizar lentes Canon. Mientras que la Pocket 4K tiene una montura para utilizar lentes Micro 4 III. Entonces, que son los lentes básicamente los nativos de Panasonic, Olympus, etc. Entonces, básicamente hasta ahí las diferencias. Las dos graban en RAW. Obviamente, una en 6K, la otra en 4K. Sin embargo, ahí es donde vienen también algunos de los temas. La 6K solamente graba en 6K en RAW. Pero hay limitantes en términos del tipo de tarjetas que pueden grabar esto. Pero, por ejemplo, ProRes. Si queremos grabar 4K de SI, solamente lo graba en ProRes. No lo graba en RAW. En fin, entonces hay ciertas diferencias. Entonces, empezamos a pensar, a ver. ¿Qué nos conviene más? Ya habíamos dado anticipos. Ya estaba apartada la cámara, etc. Y empezamos a analizar qué era lo que más convenía. Y aquí es la parte que yo creo que muchos de ustedes tienen que pensar. Cuando están decidiendo comprar una de estas cámaras. O comprar una segunda cámara de estas. O cambiar de una de estas. De una 4K a una 6K. En primer lugar. El tema de los accesorios. Pues bueno, baterías tipo LP6 son las mismas de ambas cámaras. De esas tenemos porque compramos muchas. No hay problema. Discos Samsung de los discos estos externos. Tampoco tenemos problema. Compramos un par. Los podemos utilizar. El tema empieza con la cuestión de los lentes. Nosotros ya teníamos lentes. De hecho, tenemos un Lumix. Perdón, un Lumix 3500. Y tenemos Olympus 714. Y tenemos también Olympus el 1240. Todos estos de la serie Pro. 2.8, etc. Entonces, cambiar a la 6K. Implicaría tener que comprar lentes Canon. De hecho, en su momento llevamos a tener muchos lentes Canon. Sin embargo, cuando dejamos Canon. Venimos prácticamente todos. Y nos quedamos solamente con un 24-105 F4. Pero de ahí en fuera no tenemos ningún otro lente Canon. Entonces, tendríamos que comprar lentes Canon rápidos. Por lo menos F2.8, etc. Porque a la montura Canon no se le puede adaptar ningún otro tipo de lente. No podemos utilizar lentes Sony. De hecho, Sony tenemos bastantes. Pero no podemos utilizar lentes Sony. Ni podemos utilizar de ningún otro. Más que lentes Canon. Entonces, eso implicaría tener que comprar nuevamente lentes Canon. Entonces, ese fue el primero de los puntos. Y el segundo, el hecho de que aunque son prácticamente iguales. El tema de que en una no pudiéramos grabar en 4K DSi o en 4K UHD. Y en otra sí. Nos metería en problemas. ¿Por qué? Porque básicamente la idea de tener dos cámaras iguales. Es poder hacer multicámara. Las dos cámaras configuradas exactamente igual. Mismo códec. Misma resolución. Mismos formatos. Mismo todo. Para que simplemente en postproducción se combinan las cámaras. Y listo. Entonces, esto representaba un problema. Entonces, ¿qué es lo importante que hay que considerar con respecto a la 4K contra la 6K? Si ya tienen inversión en lentes Micro 4.3. Vamos a decir que vienen de GH5, de GH4, etc. Evidentemente les conviene más la 4K. ¿Por qué? Porque no tienen que hacer toda la inversión en lentes. Si tienen lentes Canon. Evidentemente la 6K puede ser una mejor opción. Pero hay que considerar el tamaño de los archivos. Si van a grabar en 6K, solamente se puede grabar en RAW. Y los archivos son enormes. Estamos hablando de que más o menos los archivos en relación al 4K que graba la Pocket 4K. Estamos hablando de que es por lo menos un 50% más. Y los archivos de la Pocket 4K tampoco son pequeñitos. Entonces, implica muchas tarjetas de memoria. Mucho más tarjetas de memoria. O discos SSD. O tarjetas CFast. Que en el caso de la 4K. Entonces, y obviamente, bueno. Discos duros en el caso de la estación de trabajo donde van a trabajar. Ahora, otra de las cosas que es importante mencionar. Es que aunque podemos trabajar en Premiere utilizando los archivos RAW. Es importante, si le queremos sacar el mayor jugo posible al formato RAW. Aprender a utilizar Resolve. ¿Por qué? Porque obviamente, pues, Resolve es de Blackmagic. Esta cámara es de Blackmagic. El códec es de Blackmagic. Entonces, donde mejor trabaja y donde más jugo la podemos sacar. Es utilizando DaVinci Resolve. Entonces, ese es otro punto. En el caso, tanto de la Pocket como de la... Tanto de la 4K como de la 6K. Las dos incluyen una licencia completa de DaVinci Resolve Studio. Entonces, por ese lado no tenemos problema. Pero sí hay que pensar también en eso. Entonces, si están decidiendo entre comprar la 4K o la 6K. Factores. Entonces, en ambos casos necesitamos un cage. En ambos casos necesitamos media. En ambos casos necesitamos baterías. Básicamente, la diferencia va a estar en el tipo de lentes. Y también en la cantidad de archivos que vamos a generar. Entonces, si tienen una computadora con suficiente almacenamiento y tienen lentes Canon. La Pocket 6K está perfecta. Si tienen lentes Micro 4.3, definitivamente la 4K. ¿Qué decidimos hacer nosotros? Terminamos comprando otra 4K. De hecho, en este momento estamos grabando con una 4K. Y aquí tenemos la otra. Entonces, hay que pensar en eso. Porque recordemos que no es solamente la cámara. Es la cámara más todo lo adicional. Entonces, como se los comento. Cages, baterías, almacenamiento, lentes. Todo esto influye definitivamente. Definitivamente. Ahora, ventajas de la 6K que no vamos a tener con la 4K. Es, evidentemente, tener un cuadro 6K que va a ser de este tamaño. Que nos permitiría en 4K hacer incluso reencuadres y todo esto. Pero, no tuvimos que comprar de nuevo todos los lentes de Canon. Pues, espero que esta información les sirva. Fue la lógica que nosotros tomamos antes de decidir si siempre sí comprar la 6K o comprar la 4K. Adicional. Y terminamos comprando la 4K. Terminamos hablándole a la gente simplemente cancelando la orden de la 6K. Para comprar la otra 4K que es esta que tenemos acá. Y con eso nos fuimos. Entonces, considérenlo. Analícenlo. Y no se vayan siempre con el impulso. A todos nos pasa. Decimos en México que somos calientes con el tema de los equipos. Queremos la última, la que acaba de salir. Sin embargo, no siempre la última, la que acaba de salir, es la que mejor nos funciona. O la que más nos puede ayudar para el tipo de trabajo que vamos a realizar. Pues, si tienen alguna duda, algún comentario, por favor, visiten la página en www.cinegital.tv. Y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues, me despido. Mi nombre es José Luis Tamés. Y nos vemos en la siguiente de Cinegital.tv. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias por ver Cinegital.tv. Si te interesan estos temas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Tenemos contenido como este cada viernes. También puedes ver todo el contenido relacionado que tenemos para ti. Así como artículos e información adicional directamente a nuestra página de internet en www.cinegital.tv. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales.